Miren, hoy es un día grande. Hoy es un día de celebración y hoy es un día en el que estamos de enhorabuena. Hoy es 27 de mayo. Hoy estamos en la penúltima de desafío de Tierra de Talento. Hoy es el especial de Tierra de Talento. El especial Tierra de Flamenco hoy aquí para todos ustedes y desde Andalucía al mundo. Déjenme que les diga algo. Siempre está muy presente el flamenco en nuestros programas habituales, pero tenemos la bonita y sana costumbre desde la primera edición de guardarle día especial a uno de nuestros artes más propios, más nuestros, más identitarios, más universales. Porque en un mundo globalizado, el mundo entero se ha enamorado de algo tan indiscutible como el flamenco y quizás todavía quede la asignatura pendiente de enamorarnos y conocerlos nosotros bien desde dentro. Pensarán ustedes, oye, pero siempre había mucho flamenco en Canal Sur. Llevan razón. Aquí se ha cuidado siempre y mucho. Pero aquí queremos que esté en el prime time, en el momento de más visibilidad, que no se hable de cantes grandes y chicos, que no abracemos los cantes por fiesta, pero los hondos y recogidos no los pongamos en horario de máxima audiencia. Esta es la casa del flamenco de la excelencia y de la diversidad. Esta tierra de flamenco nos hace sentir muy, muy orgullosos. Miren, yo estoy deseando de que hoy pongamos cartas boca arriba y que empecemos a disfrutar un día como hoy, que además es sábado de Rocío, va a estar muy presente una de nuestras grandes devociones y una de nuestras grandes fiestas. Hoy van a pasar cosas aquí de las que vamos a recordar durante mucho tiempo. No quiero que falte nadie. Estoy deseando contaros, mostraros, escuchar a Antonio Canales hablar de flamenco, pero que sea delante de mi queridísima María Villalón. Buenas noches. Buenas noches. María, día especial, la semifinal es muy, muy cerquita y hoy en el sábado de Rocío, con el Rocío muy presente, va a haber momentos rocieros, pero vamos a tener de todo. Va a haber de todo en esta tierra de flamenco porque el flamenco es enorme, infinito. Es enorme, infinito y además que como tú dices, Manu, tenemos el siguiente combo, penúltima de desafío, especial flamenco y además sábado de Rocío. Yo me pregunto, ¿qué talent tiene tanto que celebrar? Ninguno, porque esto solo pasa en Tierra de Talento. Entonces yo me voy especialmente ilusionada con lo que nos viene. Antonio, ¿es tu primer especial Tierra de Flamenco con nosotros? Es el primer especial porque el año pasado no estuve, aunque estuve sustituyendo. Entonces me acabas de emocionar, mira, estoy sudando y todo. Es que el flamenco me hierve la sangre, el flamenco me hierve la sangre. Antonio, sé que quizás es la pregunta, no sé si es la que más te han hecho, desde luego tiene muchas complejidades, muchas aristas, pero si llegara un extraterrestre, un extraterrestre despistado, que después el extraterrestre es muy vivo, que ya vienen sabiendo cosas. Pero uno despistado, uno que la nave se la haya estropeado, cae aquí y se encuentra con Antonio Canales y te pregunta el extraterrestre, ¿qué es el flamenco? Eso del flamenco, ¿qué es? Yo le diría, como le he dicho a algunos extranjeros, échale papa. Mi amiga me dice, maestro, ¿qué es echar papas? Pues eso, échale papa. Oye, maravillosa definición, ¿eh? Bueno, le diría que es lo más bonito del mundo, no sé cómo se lo explicaría, yo creo que se lo explicaría con los gestos, con la mirada, como tú haces con las manos que te he visto por ahí, con algo, es muy difícil porque es muy complejo, lloraría, gritaría, saltaría, no sé, de alguna forma se lo explicaría. Hoy vamos a... no a explicarlo, hoy vamos a vivirlo, vamos a emocionarnos, vamos a disfrutarlo en muchas de sus facetas y de sus formas. Hoy, por ejemplo, va a estar muy presente en el recuerdo y en el homenaje quien nos dejase el pasado 17 de febrero, nuestro siempre eterno pan sequito. Hoy José Cortés Jiménez, muy presente en un tierra de flamenco que le vamos a dedicar desde el principio hasta el final, vamos a tener repertorio de pan sequito con uno de sus alumnos aventajados. Hoy el jerezano brillante, Ezequiel Benítez, va a estar con nosotros. Bravo. Recordando en forma y fondo al gran pan sequito. Antonio, después nos pararemos a recordar su figura, pero se ha ido uno de los grandes popes de... Uno de los grandes, uno de los faraones que vivieron toda esa época maravillosa de Enrique Morente, de Camarón, de Caracola. Él lo llevó a Caracola, lo sacó y lo llevó Caracola a Madrid, a su tablao, los canasteros. Y él tenía una forma muy singular de ligar los tercios, de decir las cosas de una forma. Era uno de los puntales grandes, de los cuatro puntales últimos de esa edad, se nos fue muy joven, junto con los que he dicho Camarón, José Mercé, aún lo tenemos también, Lebrijano, Enrique Morente y Pan sequito son nombres mayúsculos. Hoy, en el recuerdo, por supuesto, hoy teníamos que pasar por ahí, así lo haremos, lo veníamos contando desde hace tiempo. Casualidades del destino, en el Rocío del año pasado, tenía la suerte mi madre de coincidir en una casa de Rocío con Pan sequito, hablaron, compartieron. Había quedado pendiente cruzarnos en este fin de semana en la aldea, no será posible, o sí. Quién sabe, porque hoy aquí va a estar muy presente, en este sábado de Rocío, en este especial Tierra de Flamenco. Así que esta fecha está puesta aquí perfecta y nos vamos a acordar de uno de nuestros grandes genios. María. Invitados especiales, uno de ellos va a entrar por la puerta grande ya y muy bien acompañado, pero el concurso sigue. El concurso sigue y además hemos reservado para esta noche concursantes de alta gama, que en su momento, en su fase de admisiones, nos emocionaron y hoy vienen con un repertorio especial y acorde al día de hoy. Hoy vamos a tener sevillanas rocieras, vamos a tener homenaje a Lola Flores y algo que nunca lo hemos escuchado de esta manera. Hoy vamos a escuchar, como nunca, la salve rociera. Va a ser tremendo. El Flamenco, en toda su enormidad, por aquí van a pasar grandes, grandísimos. Vamos a volver a disfrutar de grandes momentos que sobre este escenario van a volver a ocurrir y asómense a la mesa del jurado. Sí, eso me hace muy feliz. Son pa' ti y pa' mí. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a disfrutar ahí, en el palco VIP de El Sacrosanto Jurado, junto a Mariola Cantarero, Antonio Canales y Don Jesús Rey. Me encanta, porque quien viene a continuación es un amigo del programa, un amigo de la casa, que hoy viene a ocupar de nuevo la silla del jurado, pero antes nos va a regalar su talento cantando. Con dos hermanas, que yo creo que apuntan a convertirse en grandes estrellas del universo musical, nos van a regalar una sevillana rociera, las hermanas Avilés y Manuel Lombo. ¡Disfruten! 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 Eres divina pastora, Rocío Ave María. Eres divina pastora, eres gozo y alegría Eres flor de romería, eres de Almonte Señora, Rocío Ave María Eres salve rociera, eres luz de un nuevo día Eres el faro que guía, eres nuestra primavera, Rocío Ave María Para ti, para ti, tocan todas las campanas Eres patrona de Almonte, eres patrona de Almonte, Rocío de la mañana Dijeron Lola, dijeron Lola, dijeron Lola Dijeron Lola, anoche en tu carreta, anoche en tu carreta Anoche en tu carreta, dijeron Lola, dijeron Lola Dijeron Lola, tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen bestia pastora, bestia pastora Lola, dijeron, tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen con el sombrero, con el sombrero En cofresillos de plata, un ángel récord estrella Un ángel récord estrella, en cofresillos de plata Un ángel récord estrella, en cofresillos de plata Un ángel récord estrella, un ángel récord estrella Los luceros del levante, luminaría y centella Todo lo que adorna al cielo, quisiera adornarla a ella Tú lo coes y se lo pones, prendió con arcileres Prendió con arcileres, con esa copia de herida Un ángel récord estrella, un ángel récord estrella Llevo, llevo Romero, dice La tarde Dice la tarde Llevo, llevo, llevo Romero, dice la tarde Llevo, llevo Romero, dice la tarde Dice la tarde Con él, con él azul del cielo Hoy un Dios te salvé Soy rociero, la Virgen del Rocío Soy rociero, la Virgen del Rocío Lo que más quiero Lo que más quiero Bravo, bravo Manuel Lombo Rociero, no la vi de las hermanas Amigos, hoy con nosotros de nuevo Bienvenido a casa Muchas gracias, bien halladas Bienvenidas a casa Siempre y en todo lugar Pero sobre todo hoy Necesitamos que estuvieran aquí Que estuvieran además juntos Que estuviera Manuel Que estuvieran Rocío y Lola Y además os lo agradecemos No solamente por lo que acabáis de hacer Sino porque se han venido Directamente de la aldea Para hacernos hoy Tremendamente Soltad los chismes y venidnos Totalmente Hoy ya todas las hermandades En la aldea Hoy han terminado Los caminos de ida Se espera ya Estamos en vísperas Del lunes de Pentecostés Hoy el Rocío va a estar muy presente Esta es la fecha marcada En el calendario Manuel le preguntaba a Antonio Si apareciese un extraterrestre ¿Cómo le explicaría Lo que es el flamenco? ¿Cómo le explicaría? No sé si es el mismo extraterrestre O es otro Puede ser otro Si es el mismo Se va a ir empapadito de aquí Yo lo hiciamo ahí Ese no se vuelve Un poquito más fácil Lo tenemos un poquito más fácil Si es el mismo no se vuelve Pero ¿Cómo le explicarías A alguien que no lo conoce? Si es que se puede Que es el Rocío Yo creo que el Rocío Es una manifestación Donde se aúna Perfectamente La religiosidad Con nuestra cultura Y con nuestro folclore Y conviven De manera maravillosa Yo creo que es más Una cosa Le aporta a la otra Y viceversa Es una conjunción maravillosa Que por supuesto Nace en Andalucía Y que se extiende Al resto de España Incluso algunos países Del extranjero Pero no cabe duda De que es algo único Por supuesto Por supuesto que es único Por supuesto que Canal Sur Se volcará con la cobertura Un año más Y viene siendo Desde siempre Con la cobertura Del Rocío De forma informativa Estar apegado A la noticia Con programación especial Hoy Queríamos Dedicarle mucho tiempo Y mucho cariñito Mariola Con el lombo Y con las hermanas Avilés ¿Por dónde? Usted está descubriendo Un poquito Cada vez que aquí Nos ponemos rocieros Usted va dando como pasito Hacia la aldea ¿Cómo va Ese camino tuyo? Bueno yo Tengo que reconocer Una cosa Que No lo he dicho Mucho Pero lo he hecho El domingo de resurrección Tuve la oportunidad De acercarme a la aldea La primera vez en mi vida Y creo que allí Viví algo Como muy Mágico O no sé Místico Hay un aroma especial allí Y esta noche Escuchando Me ha devuelto Aquello No es muy grande Es pequeño No sé Me sorprendió mucho todo Y Y es un sueño Que yo Tengo que hacer Alguna vez Cuando el trabajo Me lo permita El poder hacer Un trocito Del recorrido De alguna manera Me encantaría Aquí me lo habéis descubierto El rocío Es algo muy Especial Y yo le tengo Mucho respeto Y cuando lo haga Lo haré Con mis cinco sentidos Está parado Además Nosotros que llevamos Mariola Nosotros llevamos Al camino Un piano Nosotros llevamos Por el camino Al piano Así que nada Preparamos Un par de partituras Para que Mariola También tengas Tenga su ratito De su espacimiento Este carro Está tuneado Este carro Está tuneado Este carro Está tuneado Lola Rocío Paisanos Dos hermanas Nuestra madre Pero yo creo Pero yo creo que En ustedes tres Hay un poquito Un corazón Dividido Con Almonte Vivís Almonte Cotidianamente A diario Desde dentro Manuel con su veragua Ustedes con esa casa De los Ortegas Muy 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 Importante En el propio devenir De la fiesta del rocío ¿Cómo lo vivís? A través de la música ¿Qué es el rocío? Para dos jóvenes Que llevan Sintiéndolo Desde muy pequeñita Para nosotros El rocío Es nuestra familia Porque a nosotros El rocío Nos lo enseñó Mi abuelo Cuando nacimos Mi abuelo Se lo enseñó A mis padres A mis tíos Y es una Es una tradición Familiar Y nosotras Pues las tomamos Como eso ¿No? Yo no sé Mi familia Sin el rocío No la veo Entonces Es como El punto de partida De nosotros Y por supuesto Desde el lado De la música Pues todavía Más mágico Todavía Ese rocío con piano Ese camino con piano Es que eso es maravilloso Debería Debería de ponerse De implantarse Como una costumbre Que ninguna hermandad Vaya sin un carro Con piano Que en tu hermandad Y un carro con piano Qué raro soy Qué raro soy Decíais que No entendéis Vuestra familia Sin el rocío ¿Entenderíais el rocío Sin música? No Yo creo que no Porque Bueno principalmente Porque también Manuel nos ha abierto Las puertas De su casa Y bueno El rocío Yo creo que Sin música No tiene sentido Además nosotros Le cantamos Cuando pasara Vigen por nuestra casa Le cantamos Y desde pequeñita Desde cuatro años Más o menos Y yo creo que Mi hermana Yo mi familia No entenderíamos El rocío Sin la música Pues hoy vamos a A vivirlo En primera persona Hoy hemos disfrutado De las hermanas Avilés Del ole de rocío Siempre Siempre es un regalazo Que aparezcan por aquí Muchísimas gracias Querida Será un millón de veces más ¿No? Un breve Fuerta grande Para estar Con favor Bravo Con sangre de los ortegas Qué maravilla Con sangre de los ortegas Qué maravilla Yo es que me he quedado perpleja Con estas opciones Siempre es un placer Hacer música Con estas niñas Porque tienen algo Que no es propio De suela La verdad Manuel Arrancamos contigo Cantando Arrancamos disfrutándote Pero esa silla Viene hoy también A Bueno pues A ponerte un reto Yo creo que ya Ya tienes Ya tienes Ya tienes Ya tienes la norma Ya cada vez Lo de las estrellas No te voy a decir Que te sea más fácil Porque lo de hoy Es de desafíos A semifinales Hoy te toca elegir Con tus compañeros Semifinalistas De Tierra de Talento Guau ¿Preparadísimos? Vamos allá Todo ese trono es tuyo Querido mío Hoy Manuel Lombo Gracias Te se una Mariola Antonio Jesús Hoy Noche Grande Envisperado Del lunes de Pentecostés Hoy es la penúltima De desafío Hoy estamos En el especial De Tierra De Tierra De Alemco Disfruten Vamos al lío 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Agui! ¡Agui! El Rocío es folclore Es familia Es tradición Es devoción Es misticismo Es religión Es fe Y por encima de todo Lo más importante Que es La Virgen Es la que nos une El ser humano Está muy necesitado De muchas cosas ¿No? Y Y la Virgen de Rocío Pues es un gran apoyo Para mucha gente Del mundo entero No solo de Andalucía No sé Es que el Rocío Es que yo soy parte del Rocío Y yo quiero acabar también allí con ellos Yo quiero formar parte de la arena Que pisan todos los años los peregrinos Porque así me parió mi madre Y porque yo soy rociero Yo creo que ser rociero Es una forma de vivir Nosotros por lo menos lo entendemos así Para nosotros es una manera de vivir Es compartir familia Y no es solo hacer el camino Sino sentir la devoción de la Virgen Yo creo que he sentido el Rocío A través de su música Porque su música La música del Rocío Viene de un sentir Tan puro y tan de verdad Que impregna todo lo que le rodea La gente que no conoce el Rocío Se pierde algo único Y es cierto que cuando la gente va al Rocío Por primera vez Siente algo muy especial Cuando era pequeña Mis padres me llevaron por primera vez A la aldea La pisé La caminé Entré dentro Y aunque yo era muy pequeña Recuerdo perfectamente aquella sensación Porque nunca he vuelto a experimentar algo así en mi vida Eso solo me pasó en el Rocío Quisiera ser yo la vela En tu altar de noche y día En tu altar de noche y día Quisiera ser yo la vela en tu altar de noche y día Quisiera ser yo la vela en tu altar de noche y día En tu altar de noche y día Ser tu rostro y yo de seda y darte mi compañía Ser tu rostro y yo de seda y darte mi compañía Después de todo lo vivío y hasta me parece un sueño Que a tu ermita te han traído Hambro de los almonteños, madre mía del rocío Bendita sean las manos cuando la Virgen la cambian Cuando la Virgen la cambian Bendita sean las manos cuando la Virgen la cambian Bendita sean las manos cuando la Virgen la cambian Que en el paso o en peana no se puede estar más guapa Que en el paso o en peana no se puede estar más guapa Después de todo lo vivío y hasta me parece un sueño Que a tu ermita te han traído Hambro de los almonteños, reina y madre del rocío Bendita sean las manos cuando la Virgen la cambian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me salen palabras Queda muda mi garganta Queda muda mi garganta Ya no me salen palabras Queda muda mi garganta Ya no me salen palabras Queda muda mi garganta Queda muda mi garganta Siento que el tiempo se para Cuando te miro a la cara Siento que el tiempo se para Cuando te miro yo a la cara Después de todo lo vivió Y hasta me parece un sueño Que a tu ermita te han traído Abro de las armas teño Tú mi virgen del rocío El flamenco es nuestra seña de identidad No es una manera de hacer música ni una música Es un sentir, una manera de ser A mí en mi casa me han enseñado dos términos del flamenco Que es el cante y el flamenco El flamenco es la expresión del pueblo Pero el cante es la expresión del alma Porque el flamenco es un grito desgarrador Cuando el hombre primero hizo Para quejarse O hizo para aparearse Ahí en ese grito ya estaba el flamenco Yo creo que Dios creó el mundo Y el séptimo día no descansó Hizo flamenco Y nosotros debemos de creernos Un poco más ese arte El flamenco solo hay que sentirlo Y eso lo ha aprendido aquí A mí me duele El alma, señores No hay flor como la amapola Ni cariño como el mío Que me sentencian a muerte Por tenerlo repartido Y a las dos de la mañana Me vinieron a buscar Tres paredos y tus negros Me tuve yo que entregar La manita en el evangelio La pongo yo aunque me muera Que yo no mataba nadie Pero no sé La carretera Me lo de la mañana ¡Vale! 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 tormento de mi grande duquelas no se los mando ni a mi enemigo que yo soñaba con clavito y canela me despertaron para darme castigo mi sangre vivía mi luna unita clara por lo mucho que yo te quería se fue sin volver la cara por lo mucho que yo te quería se va sin volver la cara ¡Bravo! 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 Su majestad la silla de Nea y tablas para el baile porque hoy nuestra primera participante, nuestra primera artista que viene a buscar las estrellas tiene este saborcito especial a artista invitada ella es de una saga de las que son palabras mayores ella es de una familia que rezuma flamenco por los cuatro costados y por todos los poros de su cuerpo A ella la hiciste y ganadora de su noche en Admisiones y ella tuvo en su sobre un reto que podía haber roto. Cantar, bailar y recitar. Como fue ganadora podía haber dicho, mire yo no me meto en este jaleo y vengo hoy con lo que yo quiera. Pues ella quiere hoy venir cantando, bailando y recitando con Lola Flores de la mano. Ella también es de Jerez de la Frontera. Ella va a empezar por Soleá, va a seguir por Soleá, por Bulería y va a rematar por Rumba. Amiga mía, te lo regalo. Ella es Mara Rey. Y esa persona, ganadora de esta quinta gala de Admisiones es Mara Rey. Yo a partir de ese desafío, por Dios, para nada, súper emocionada y es una maravilla lo que me han dado. En este desafío en el que cantas, bailas y recitas, ¿qué es lo más difícil para ti? Las tres cosas la verdad es que son complicadas, pero para mí lo más difícil han sido recitados. Es algo que me enfrento por primera vez y me lo he puesto como meta. Me ha costado un poquito memorizar y meterme con esa fuerza que representaba Lola. Eso no se trata de imitar, sino de que veamos una canción de Lola Flores. Hecha a mi manera. Eso es. Tenemos que verte a ti, Mara. Ay, sí. Tiene muchas tablas, domina el escenario y hoy tiene la oportunidad de demostrarlo con este pedazo de desafío que tiene por delante. Hoy va a estar Mara Rey en el escenario con todo el corazón en la bandeja. No me pienso dejar nada. No me pienso dejar nada. ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? Dime, amor. ¿Dónde has estado de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde, en la nieve sin sol de mi almohada. ¡Ale! Tú tienes la línea de los labios frea, frea, por un beso de pecado. Beso que yo no sé quién te daría. Pero que estoy segura que te han dado. Que te el suelo negro, tía morena, el filo de tus ojos me muen trigo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Que pena o mapa me condena al látigo de miel de mi castigo! ¿Y por qué me causaste esta pena sabiendo que eres mi amigo? ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Si tú lo quieres, amiga mía, te lo regaló ¡Gracias! Pero no creas que su buen nombre te vas a llevar un chazón ¡Gracias! Es muy atractivo, muy buen señor, y como amarte, casi el mejor, pero no intentes asojetarlo a tu corazón. Y si tú lo quieres, amiga mía, te lo regaló, pero no has mito de poluciones, una vez lo hayas catado. Es muy atractivo, muy buen señor, y como amarte, casi el mejor, pero no intentes asojetarlo a tu corazón. Hay de mentiras, a cada vuelta te la veis, hay de ser infiel, y en cada cara contará. Esta misma historia, que está muy enamorado, ay, ay, y no quiere perderte, y hará de tu vida lo que se le antoje. Y tú, como yo, ay, como yo, serás tu juguete. Si tú lo quieres, amiga mía, yo te lo regalo, para ti, pero para ti para siempre, para ti, ahora para ti, para ti, para siempre. Sí, ahora para siempre. ¡Madre mía! ¡Hey! 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 ¡Forme usted un taco cuando a usted le dé la gana, Maras Rey! ¡Mira lo que te ha comido! ¡Mira lo que te ha comido! ¡Mira lo que te ha comido, Maras Rey! ¡A tus pies, Maras Rey! ¡Qué barbaridad más maravillosa, chiquillos! ¡Muchísimas gracias! ¡Mala, cariño! ¡Ay, qué fatiga! ¡Qué pasada, hijo! Ahí lo llevan y la estamos disfrutando desde cerquita. ¡Madre mía! Mira, si no le llegáis a dar las estrellas, bajo a darle yo. ¡Unanimidad! ¡Ya hay semifinalista en Tierra de Talera! ¡Muchísimas gracias! ¡Pero esto es un huracán! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, hermanos! ¡A ellos! Y miren cómo viene a la guitarra Román Vicente y a la trompeta Julito, al saxo Rolando Ochoa, a las palmas Juan Gamaya, a David Vega y nuestro querido señor Rodríguez Don Teruel, Arjona y Romero. ¡Vamos a lo grande! ¡Uf! ¡Que esta sí que es subidón! ¡Qué climas! ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Ya que romperme, carañarme! ¡Manuel! ¿Qué es esto de Mara Rey, por Dios? Bueno, Mara la ha formado, ¿eh? Ha formado, ha formado. Mira, a mí me ha llevado por muchos sitios y se lo he dicho a Antonio, digo, si llegas así con el brazo, eras Dolores Vargas. A mí me ha recordado, mira, más que a Lola Flores, que esta última parte la tenemos muy identificada con Lola, ¿no? Este, te lo regalo, ¿no? Pero a mí me ha recordado más a Dolores Vargas, fíjate, o sea, me ha parecido, además, con esa borronca, pero tirándolos agudos y a mí, de verdad, me ha fascinado. Enhorabuena. Enhorabuena. Yo cuando veo estas cosas digo, pero si yo, ¿esto cuánto vale pagarlo en un teatro, Antonio? No, no hay precio. Y estamos aquí disfrutando en primera fila. Esta niña no tiene precio. No, todavía no hemos podido poner un precio a esta muchacha. ¿Qué te puedo decir yo? Es que eres un torbellino, como me dijo una vértiga sabica, eres un huracán. Lo que hace, lo hace con el alma, eres un pedazo de artista. Nos ha puesto en la calle de una plazoleta de nuestro barrio. ¡Ole, tú! Me ha recordado hace un momento que yo te necesito en mi vida. No sé, yo creo que te necesitamos, pero yo te necesito. Gracias. Gracias, maestro. Necesitamos a Mara Rey y la estamos disfrutando desde cerquita. Mara, si no estamos cansados, vamos a la parrocio también, venga. A todo el mundo no me lo vea llevando para allá. No, ha hecho por solear baile, las comillas, las llamadas. ¿Y después cómo se ha ido transformando? Es que tú tenías que ver si yo baila ahora, pero no, tú has sido lo que tenías. Pero desde pequeño con tu parrito queríamos que fuera baila ahora. Pero mira, si es todo, si es todo, si Mara Rey es todo. Miren, hemos dicho que necesitamos a Mara Rey, porque ustedes se vayan orientando un poquito. Con aquel bolero de Moncho en Admisiones, que pusiste esto también boca abajo. ¿Quién? Dime algunos nombres de los que te han ido escribiendo y llamando para darte la enhorabuena. ¿Algunos nombres? Pues mira, me emociono mucho, la verdad. Un comentario que me hizo maravilloso. Mi querida y admirada, que la amo. Estrella Morente, mi Tingo, mi María, mi Pastor y muchísima gente. La verdad que ha sido emocionante pisar este escenario. Para mí y para mi carrera, para todo. La suerte en nuestra, Mara, está en la gran ventana del talento de esta tierra. Da sitios maravillosos y da a Mara Rey, que nos contaba Antonio, tus kilómetros ya sobre el escenario son muchos y estamos convencidos de que ha llegado tu mejor momento, Mara Rey. Y estamos aquí muy cerquita para disfrutártelo. Jesús, miña Pastor y Pitingo, Estrella Morente, Miguel Poveda. Aquí ha habido, los grandes obviamente se han rendido ante lo que hay aquí que hay incontestable. Yo estoy abrumado, aturdido, alucinando. Yo ya no sé ni cómo estoy, ni dónde estoy, ni por qué estoy. ¿Sabes? Para mí, la música es el pulso del origen del universo. Con la explosión artística que tú eres, ¿cuántos universos van a nacer de ahí, vida mía? Muchas gracias. ¡El visto animal! ¡Mariola! A mí no me pregunte, porque yo... ¿Cómo ha sido la gestión del aire de Mara Rey? ¿Cómo lo ha visto? ¿Ha girado los... Luego, yo tengo que decir una cosa y es en serio. A mí muchas veces me critican cuando a lo mejor no le doy la estrella a un flamenco porque hay cosas que no las comparto, no las entiendo, no creo que sean artísticamente en un nivel bueno y óptimo. Y me dicen que no entiendo, que claro, que la soprano no le da a los flamencos. Yo le he dado en cuanto tú has dicho la primera palabra recitada. Mis compañeros han tardado más, pero porque yo creo que estaban embelesados contigo, no por otra cosa. Cuando hay algo que es una palabra que utiliza mano incontestable sobre el escenario, me da igual que sea clásico, que sea jazz, que sea flamenco, es que me da igual. Yo he estado a esto de ponerme ahí de rodillas delante tuya. Me he puesto a llorar, que todavía no sé por qué lloraba, como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué cantidad de emoción? ¿Qué cantidad de sentimientos? O sea, yo me he puesto en la piel de esa mujer, te lo regalo. Es que de verdad me salía la sensibilidad por las orejas. Y yo lo que hago es que en vez de, yo qué sé, quedarme a aplaudir y pegar a chillo, lloro. Y yo he llorado mucho, mucho contigo. Y seguiría llorando. Necesito más, necesito verte más. Ha sido increíble, increíble. Yo te dije que tú tiraste las reglas de la técnica por los suelos. Es que me da igual lo que hagas con la voz, porque todo lo que haces es bello. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. Pasa una cosa, pasa una cosa con ella, que tienen, pues, Francinata, los grandes, grandes, siempre ha pasado. Yo digo, por ejemplo, voy a un concierto y la mina, no digo, sino es como mira, es como me ha mirado. Y dice, no, no, es que me ha mirado a mí. Y el que me miraba era a mí. O sea, no es como mira, es como me ha mirado. No sé si con sus ojos, con su cante, con lo que ella está diciendo. Ese disco tiene muy pocos personas artistas, que parece que a todos los ha mirado. ¿No? No es como mira, sino que es que me ha mirado. ¿Qué sabe usted siempre, maestro Canales? Pero digo yo, ves que esto ha sido una cuestión de final, pero que vamos a ver. Es que... O seguí disfrutándola, tú sabes, mientras estaba ya actuando, yo pensaba, digo, ahora mismo está el extraterrestre viendo a Mara Rey diciendo, esto es echarle papa. Esto es echarle papa. ¿Por qué le ha echado papa en Mara Rey? ¡Qué barbaridad! No, no, este guisito llevaba todos a vida. Veinte años en bailar delante del maestro. ¡Oh, madre mía, hija, nadie lo va a decir! ¡Hace un reto! Recuerdo que podía haber hecho lo que le diese la gana, ganó su noche y podía haber dicho, mira, yo vengo con algo que tenga yo más que trillado. Y ha dicho, cantá, bailá, recitá, por quitarse. Bueno, que no estamos quedando atrás del recitado que ha hecho. ¿Cómo? Que yo he echado gente para atrás solo por hablar. Es que esto ha sido una barbaridad. Como actriz, como intérprete, como bailadora. Ya está, no digo nada más, ¡soy tu superpunk! ¡Qué feliz! Mara, aguanta, ¿eh? No te vayas a morir tranquila, no, te espera dos o tres siglos. ¿Vas a tener la felicidad plena y llena toda la vida? Pues te estamos esperando en semifinales porque aquí nos van a falta estrellas para regalártelas todas siempre. Llega el momento de que elijas un poquito entre el azar y la intuición. Cada uno de los miembros del jurado tiene una propuesta para ti. ¿Será lo que queremos que hagas en semifinales? El jurado manda y tú tienes que elegir ahora de quién damos lectura. ¿Mariola, Manuel, Antonio o Jesús? O los cuatro y estamos aquí un rato grande. Tierra de Mara Rey, yo lo veo. Tierra de Mara Rey. Como el corazón. Yo lo veo, se le meten dos publicidades y eso, eso está perfecto. Es que eso está para que lo saquen internacionalmente. Los admiro a todos y de verdad ya con las cosas que me decís ya he ganado. No he pasado a la final, he ganado el programa. El estar aquí ante vosotros y que me digáis estas maravillas, yo para mí ya es un privilegio y todo un honor. Confío en todos. Pero por mi carrera y por el cariño tan inmenso y la gran admiración, quisiera saber que cierra mi maestro Antonio Canales. Antonio Canales. Claro que sí. Nos va a poner sobre la mesa lo que Mara Rey ha de traer para semifinal. Yo creo que lo he intentado de poner con todo mi cariño porque sé que ahí eres infalible, incontestable. Así que quiero que ponga una ranchera flamenca. ¡Oye! ¡Una ranchera! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me he visto la ranchera! ¡Me encanta! ¡Joder! ¡Me encanta! Hay que buscar una ranchera que recite, que cante, que baile. Vamos a ver porque todavía el camino es largo. Esto será semifinales. Por ir cogiendo ideas, aunque en la final ya saben que cada uno hace lo que le da la gana. Manuel, ¿qué había en tu sobre? Yo te lo había puesto medio fácil, medio difícil. María Jiménez. ¡Olé! ¡Olé! ¡Mada madrina! Por María, claro que sí. ¡Felómena! Mariola, ¿en el tuyo? Pues yo, un género que adoro, admiro y que me hubiera encantado escucharlo en tu voz, pero yo creo que a lo mejor alguna caerá. Quería algo de azabache, copla. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonita! Jesús. Yo te había puesto maestra, te había puesto... Vienes de una saga increíble a otra saga increíble del flamenco, que es la de los terremotos. Fernando Terremoto. ¡Olé! 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 ¡Madre mía! ¡Es que no veía! ¡Eran buenas todas! ¡Es que no veía cómo han sido todas! ¡Eran buenas todas! ¡La luz de mi corazón! Pues, como te queremos escuchar un millón de veces, te voy apuntando y nosotros la vamos poniendo a la lista, la vamos poniendo a la lista de reproducción. No sabemos lo que hemos puesto cada uno. De entrada, Ranchera ha sido el sobre elegido, era el de Antonio Canales. Por Ranchera, al otro lado del Gran Charco, has vivido mucho y has bebido de sus músicas y de su talento. Así que estamos deseando. Estos serán semifinales, va a ser muy prontito. Va a ser en cuestión de dos semanas, porque los desafíos se nos andan terminando. Ahí volveremos a disfrutar a la enorme Mara Reina. ¡Brava! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡En vez de que me han pegado una paliza! Yo desde aquí quiero mandarle un mensaje cariñoso, empático y sincero. A todas aquellas personas y seres humanos que hacen otros programas de talento. Los sentimos perdonadnos, os queremos, pero perdonadnos no. ¡Madre mía, póntela, póntela! ¡Perdonadnos! ¡Ay, estoy loca de contenta! Estoy feliz porque me ha costado recitar algo que nunca había hecho, pero como el corazón es el que manda, pues te hace moverte y te hace dar el alma, ¿no? Ella es un artista solamente andando, aparece y lo vive y los ojos. Y como he dicho tú, no es que miras, es cómo me miras. Es que yo sé que me estaban mirando a mí, pero a la verdad también lo puede decir igual. No es normal. Bueno, me cuesta un poco imaginar lo que va a ser una ranchera en su puesta en escena, pero viendo lo que he visto hoy y su actitud, yo creo que ella puede con todo. Yo quiero venir, bestia de mexicana, con un mariachi detrás, ¿no puedo? ¡Ay, qué alegría, por favor! Pero con mi gorro y todo, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Ay, qué alegría, por favor! ¡Ay, qué alegría, por favor! Manolillo, reyes, cañimo y cabao, que en su vieja fragua feliz trabajaba. ¡Ay, qué alegría, por favor! Y siempre cantando fundía el metal, y de los que eres de espana se acordaba. Pero poco tiempo duró su alegría, pero poco tiempo duró su alegría, que una mala hembra por grana pasó. Y entre los hechizos de su brujería, ya Manolo Reyes loquita volvió. ¡Ay, qué alegría, por favor! ¡Qué alegría, por favor! ¡Ay, qué alegría, por favor! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría, por favor! ¡Ay, qué alegría, por favor! Manolo, Manolo Reyes ¡Ay, qué alegría, por favor! 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 Todo se va terminando, todo se va terminando con un sueño que se alea, pero la blanca paloma y en mi corazón se queda. De pajar al sombrero que yo llevaba, que yo llevaba, de pajar al sombrero compadre que yo llevaba. De pajar al sombrero compadre que yo llevaba, que yo llevaba y se me cayó al río compadre cuando pasaba. Y se me cayó al río compadre cuando pasaba. Mi caro viento que se llevó a San Luca compadre, mi caro viento. Que se llevó a San Luca compadre, mi pensamiento. El rocío que yo siento, yo no lo cambio por nada. Yo no lo cambio por nada. El rocío que yo siento, yo no lo cambio por nada. Yo no lo cambio por nada. Esperando todo el año, mi corazón siempre está. A que anuncien los cohetes, que ya sale mi hermandad. Cuando escucho los cohetes y el cubrir de la carreta, no me puedo resistir. El rocío que yo siento, de mi pueblo lo aprendí. Cuando sacaba el rocío, madre del alma, qué pena. Madre del alma, qué pena. Cuando sacaba el rocío, madre del alma, qué pena. Madre del alma, qué pena. Solo me queda el recuerdo y un año entero de espera. Solo me queda el recuerdo y un año entero de espera. Que yo no sé cómo soy, solo sé que a mi manera, solo sé que a mi manera. Seré siempre rociero, hasta el día aunque me muera. Miren cómo empieza esto. Mariola Cantarero, por favor, enciende tu estrella. ¿Por qué? No es cosa mía, es cosa tuya. ¿Qué he hecho ya? ¿Qué has dejado hecho? Que soy Dori, no me acuerdo. Yo te lo recuerdo, yo te lo recuerdo que para eso estoy aquí. Miren, nuestro siguiente participante consiguió, por supuesto, su unanimidad en admisiones. Pero no solo eso. No se fue con cinco estrellas, se fue con seis. Usted le dijo esto. Manuel Moreno compone. Creo que hay una última composición que te va a dar muchas alegrías. Cuéntanos un poquito. En mi ciudad, en Huelva, se corona la Virgen de la Amargura, de la Armandad de Nazareno, y yo he querido poner mi galleto en arena y componerle una marcha para bandas de música. Siéntate al piano y regálanos un poquito de la marcha. ¡Oh, qué bien! Un poquito, un poquito. 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 Felicito. Y punto. No se fue con cinco estrellas, sino con seis. ¡Vualá! Porque hoy Mariola Cantarero, que es mujer de palabra, ha encendido su estrella, visto que no era cosa mía. Pero me ha producido la misma sensación cuando lo he empezado a escuchar tocar, o sea, dale. Estrella encendida, esto es la primera vez que nos pasa, que ya el participante venga por la escalera viendo que le faltan tres de cuatro. Claro, dicho lo cual, yo estoy aquí para recordaros estas cositas, para recordárselos a ustedes en casa. También os recuerdo a ustedes cuatro o algo. Lo usan muy poco, casi nunca, pero también tienen un botón para apagar la estrella. O sea que, yo esto lo dejo dicho ahí, ahí lo tienen también. Úsenlo cuando y como quieran. Ahora mismo está Manuel Moreno escuchándome dentro de la puerta. No, no, no va a pasar, no. Y estoy diciendo, Manuel, Manuel, no hay que recordarlo todo tampoco, Manu. A ver con la manía de recordarlo todo. Vamos a dejar las estrellitas encendidas. Tranquilo, Manuel, que no va a ser tu caso. Jesús Reina le dijo que no es que tocara el piano con las manos, sino que le salía el piano por las manos. Él viene a traernos hoy una interpretación de la Salve Rociera muy, muy personal y única. Él es de Huelva, él es nuestro, él es brillantemente joven y hoy vamos a disfrutarlo de una forma muy especial. Él es Manuel Moreno. Cuando me leyeron el desafío, la Salve Rociera, lo primero que pensé fue una cosa tan conocida como la pudo hacer mía. Estaba investigando mucho, leyendo mucho, visitando también autores, partituras de autor y demás para conseguir ideas. Y hacer un cóctel de todo y a ver qué sale. Al ser un uvense y rociero, sé la importancia que tiene esta Salve en todas las personas y rocieros que viven el rocío de manera tan especial. Manuel dejó en Admisiones el listón muy alto con su actuación, así que hoy tiene que lograr superarlo. Tengo una estrella de Mariola y la verdad súper agradecido y a ver si se convierte en cinco. Marifé de Triana. Rociero ya! Tengo una estrella de Mariola y la verdad súper agradecida. Tengo una estrella de Mariola y la verdad súper agradecida. Sincronización Andrea Oroz 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 aquí de alguna manera una salverrociera que reconociéramos nueva, propia, la salverrociera de Manuel Moreno. ¿Qué ha hecho al piano? ¿Esos arreglos qué han sido? Eso ha sido una composición. Eso le ha dado la vuelta a la salverrociera una obra popular que sabe a procesión y le ha dado una vuelta de tuerca y ha hecho una fantasía lírica. Es como narrar una obra desde un punto de vista diferente, en vez de ser en primera persona, en tercera, de tercera a primera. De repente ha habido momentos en los que le ha hecho un guiño a la ida y vuelta y ha metido un bajo por la habanera. Después ha metido guiños al jazz con la mano derecha, con el cromatismo. Ha habido momentos casi totalmente improvisados. Entonces, lo que nos ha hecho ha sido un collage perfecto del despliegue del potencial compositivo que tiene este niño que va a llegar muy, muy lejos. Si ustedes supieren lo que admiramos y os queremos los mortales a los esquimales, los mortales no sabemos nada más dos o tres blancos, pero los esquimales veis noventa o ciento y pico tipos de blancos distintos, y mientras nosotros estábamos embobados con la salve rociera de Manuel Moreno, el esquimal de su reina estaba viendo la habanera, el jazz, el cromatismo, la mano izquierda, la pedalera, la derecha. Gracias por lo que nos enseñáis y nos contáis. Mariola, ¿estaba usted convencida de que su estrella iba a estar desde el principio? Ha hecho bien, ¿no? Sí, pero porque me lo ha refrendado el hecho de que él es un gran compositor. En la marcha que el otro día tocó aquí ya se hacía vislumbrar lo que podía ser esto. Ahora bien, yo he escuchado, claro, me lo llevo a mi terreno, he escuchado a Chopin, he escuchado a Puccini, he escuchado a Strauss, he escuchado a Debussy, había un momento que era solo una pintura impresionista como teníamos aquí detrás maravillosa, pinceladas, pinceladas, como tú dices, acababa en acordes abiertos, acababa el jazz, volvía, de repente era Disney. O sea, ha sido un viaje de sensaciones y de estilo y de emoción, de sentimiento, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Debussy, Chopin, Paganini, Walt Disney en el mismo carro. Manuel, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la reunión? En el mismo carro con el piano. Anda que la reunión es mala, anda que la reunión es mala. Qué barba, ¿dónde que la reunión es? Qué barba. Voy a intentar condensar todo lo que he sentido. Mira, me ha recordado, hay una pieza de Joaquín Turina que se llama Procesión de la Virgen del Rocío y a través de la música hacen la procesión con la Virgen. O sea, cada momento de la pieza te va llevando a distintos, a distintos sitios, a distintos lugares de la procesión. Y a mí me ha pasado esto. Yo he visto, he visto a la Virgen en la calle, he visto a la Virgen en el santuario, he visto a Manolo Pareja. Me han recorrido una serie de sensaciones y sobre todo por este amor tan grande que siento hacia Manolo. Yo decía, sí, Manolo, ahora mismo está oyendo esto, esta reinvención, porque la esencia está, está claro que has cogido las albes que popularizan, Manuel Pareja Obregón. Pero luego has desarrollado algo tan hermoso que de verdad que he visto tantos momentos de la Virgen en la madrugada, en el día cuando ya se queda en el altar, que ya todo el mundo está cansado. De verdad, ha sido un viaje, ellos lo han hecho a nivel musical y yo lo he hecho a nivel espiritual y visual. Así que de verdad te doy de corazón y creo que estas son las palabras más sinceras que he tenido en este programa. Gracias, de verdad, Manuel, enhorabuena. Llega el momento de elegir su siguiente parada, su desafío, será lo que el programa le invita a hacer en semifinales y en esta fase del concurso, Manuel, yo te lo recuerdo, cada miembro del jurado tiene su desafío para ti, el que ha pensado personalmente, así que te toca elegir de quién te gustaría que diésemos lectura. Pues voy a coger el sobre de Jesús Reina. Entre instrumentistas anda el juego. Me alegro mucho. De virtuoso a virtuoso. Me alegro mucho porque aquí tengo algo que yo tenía muchas ganas de escucharte, creo que va a ser un regalo para todo, pero es que después de escuchar esto tengo más ganas aún y no me lo aguanto y es el concierto de Aranjuez. ¡Qué nivelazo! Os digo una cosa de verdad. ¡Qué nivelazo! No solamente de concursantes, de artistas y de miembros del jurado, ¡qué nivelazo de público! Que en el prime time de esta cadena pública que es la nuestra se diga el concierto de Aranjuez y diga el público al unísono. ¡Oh! ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! Cada uno os habéis llevado esta salve de Manuel Moreno como a su terreno. Yo no podía dejar de pensar mientras la hacía, mientras la estaba haciendo y la escuchaba, yo no podía dejar de pensar, digo, esto va a quedar. O sea, creo que estamos asistiendo al nacimiento de la salve rociera de Manuel Moreno y en unos años vamos a tener que acostumbrarnos a ver montajes, vídeos, documentales, piezas audiovisuales donde la música inevitablemente va a tener que ser esa salve rociera de Manuel Moreno. Así que ha sido un placer ver el nacimiento de algo hermoso y grande, lo estamos viendo con él en general. con la creatividad que tiene es capaz de escribir diez salve rociera diferente. Entiendo que el concierto de Aranjuez no va a ser tal cual lo conocemos, te va a ir hasta Aranjuez pero le va a poner Aranjuez boca abajo. Estamos deseando ver qué sale de esa cabecita. Manuel, cuando te llevas de ver desde aquí ¿cómo arrancas? ¿cómo empiezas? Ahora mismo tú acabas de escuchar el concierto de Aranjuez y ¿qué empieza a funcionar en esa cabeza? Bueno, lo primero que hago es escucharlo mucho, escuchar muchas versiones, sacarlo a piano y ya una vez lo tengo sacado y lo escucho mucho empiezo a intentar darle personalidad también e intentar mediante recursos pianísticos buscando un libro en el clásico y en muchas culturas musicales pues intentar hacer lo más persona posible sin perder la esencia. Así de sencillo y así de complicado. Efectivamente. Y a la contra que han hecho el resto de programas en la historia de la tele pueden probar en casa sin la supervisión de un adulto. Inténtenlo porque será maravilloso. Manuel Moreno. Ya es semifinalista de Tierra de Talento y esa puerta grande es suya. Bien. Pues la verdad que todavía no me creo un poco que sea semifinalista. Ha sido un... Estoy en shock un poco, ¿no? Porque es algo realmente para mí muy grande, ¿no? Llegar a una semifinal de un programa como este con tanto talento, con tantas personas, con tanto talento como es aquí. Así que para mí es un placer enorme. Me ha dado una alegría inmensa que elija mis sobres porque hay muchos concursantes a los que le tengo estima especial, ¿no? Y él es uno de ellos porque me gusta mucho lo que hace. Y de verdad que es que creo que nos va a regalar ese concierto de Aranjuez con la imaginación que tiene que va a ser una barbaridad. Márez del Guate que vengo Márez del Guate que vengo toda llena de ternura pero de cosas que traigo tomé y lástima la cintura. La camisilla que tengo La camisilla que tengo, la traigo y la pongo al sol Por ver si con la calor se marchan estos bichitos Qué dolor, de animalillo que pican y la coso Javi La camisilla que tengo ¡Ay, hombre! Y no me gusta el coco ni el precioso caminar Ni la naranja cae ni la ciruela tampoco Y al mango yo no le toco y hasta que no estás a sol Y el precioso mareñón por ser la primera fruta Esa no sé que me gusta ver de amarillita y todo ¡Ay! 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 Los militares y los paisanos llevan su nombre como bandera y dicen todos los goditanos Lola Lolita, la picolera desde Puerta a Tierra al barrio La Viña señores que guerra ay Lola Lolita que forma esta niña que forma esta niña que forma esta niña donde va esta molita Lola Lolita, la picolera la vez que va andando va derramando la primavera y a cantar en un tabla las espinas de un creque la boca la ha dejado la amargura del ayer con que con que mi bandalucía mi bandalucía la pena que se muera lo que vale la alegría lo que vale la alegría la compra tan sentía que canta Lola Lola Lolita, la picolera 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 cuando me hablan de flamenco fusión me río porque yo hice eso hace ya 25 años es verdad porque yo fui muy criticado en esto a mí me decían que yo había desvirtuado al flamenco porque un tercio que tenía 3 centímetros yo lo ponía en 40 los tercios muy largos me ponía a cantar y se quedaba la gente abajo así ¿llegará este tío o no llegará? y yo le dije la verdad es que yo le di una vuelta al flamenco en mi forma de cantar y a veces quiero estar solo no, no, no quiero que nadie me hable prefiero vivir la vida como un péndulo del aire a veces quiero estar solo no, no, no no, no quiero que nadie me hable prefiero vivir la vida como un péndulo del aire Lo acaban de ver, lo acaban de disfrutar el cantador que acariciaba los tercios al que despedíamos el pasado 17 de febrero nació en la línea lo adoptó y de qué manera al puerto de Santa María y lo despedimos viviendo aquí en Bormujo en Sevilla uno de los últimos componentes de esa generación del 27 del cante como él mismo decía ellos, los de la generación del 27 hacían genialidades con la pluma nosotros somos intelectuales de la garganta don José Cortés Jiménez Panseco Pansequito hoy en nuestra memoria en nuestros recuerdos uno de los últimos miembros de esa gran generación del flamenco de la que fue Lebrijano Camarón Morente Antonio Pansequito como uno de los como uno de los como uno de los indiscutibles ¿no? como uno de los eternos como uno de los faraones además con un estilo propio él muy jovenzuelo se lo lleva a Caracol a Madrid despega un poco del puerto se lo lleva ya su tablado a los canasteros y empieza él su a tramar y a ver a conocer a escuchar y entonces pues de todo eso sale ese estilo de Panseco que es un estilo con los tercios muy largos una forma de decir el cante de otra manera y crear una escuela hay una escuela de cante de él pero él como persona pues también era una persona muy familiar y le gustaba mucho ojalá reír y escuchar lo bueno él siempre ponía y escuchaba a sus mismos coetáneos le gustaba poner esa guambilla le ponía arrancapinos a la gente buena y le gustaba mucho la copla bueno se casó con Aurora que es la más festera no puede ser ¿no? su mujer entonces él era una fiesta su vida fue una fiesta y se murió en una fiesta el gran Pansequito desde aquí le queremos mandar un besazo por supuesto a su legión de admiradores y admiradoras a su familia y en nuestra adoradísima Aurora Vargas a la que estamos deseando una vez pasado el duelo a disfrutar aquí a darle nuestro cariñito y a estar cerquita cerquita de ella Manuel rociero Pansequito hoy sábado de Rocío yo antes de que usted entrara por aquí contaba que incluso con amigos comunes vivió parte del Rocío el año pasado si mal no recuerdo en la mismísima casa de las Kunis estuvo Pansequito el año pasado ¿tuviste la suerte de conocerlo? yo lo he visto más en casa de Finaburgo que era muy amiga también de Aurora y de él y he podido compartir con ellos mucho mucho rato allí él además tiene unas letras muy bonitas por la idea del Rocío y aparte de ser pues un referente de esa generación de la que tú hablabas luego es muy importante cuando un artista encierra a una buena persona detrás para mí eso es muy importante y era un hombre amabilísimo aficionado le gustaba escuchar a otros artistas un papel también difícil siendo el marido de una gran cantaora también y de un artista que ha tenido y tiene mucho auge como es Aurora y él siempre era un hombre que sabía estar en su sitio en todos los sentidos ha sido una pena terrible sobre todo porque cuando alguien se va así de manera tan casi fugaz es muy doloroso pero bueno siempre nos quedará nos quedará su arte y por eso seguirá seguirá vida su arte su legado su escuela su forma hoy en Tierra de Flamenco había que hacer una gran parada por supuesto en Pansequito hoy vamos a recibir a un gran artista que viene bueno pues a demostrar que esa escuela de Panseco sigue viva por los siglos de los siglos amén él es un jerezano brillante ilustre hoy viene con un fandango y con unas bulerías por Pansequito hoy es un placer abrirle la puerta de esta su casa al gran Ezequiel Benítez para mí es un honor un honor hacerle este homenaje a Pansequito porque es uno de nuestros maestros es uno es uno de los cantadores que ha dejado una personalidad grandísima en el flamenco y que me toque hacerle un homenaje a él para mí es un orgullo yo he tenido la suerte de compartir escenario con él y para mí es muy bonito hacerle este homenaje a él y para mí es un hombre no 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 Pa' cantarte por fandango Hay que hacerlo muy cortito Pa' cantarte por fandango Y así yo voy a decirlo Sin tanto grito Igual que hablo el cante Es así habladito Es así habladito Más solito queda una El flamenco está llorando Y mi voz te acompaña Vale Todo el mundo quiere tener Un amigo que te quiera Todo el mundo quiere tener Yo tuve uno a mi vera Que hizo muy bien en el papel Un amigo no es cualquiera Y así yo voy a decirlo Y así yo voy a decirlo Personalidad yo tengo Personalidad yo tengo Me sobran la espiracito Yo soy más puro que el viento Yo soy más puro que el viento Y más flamenco que todo Amanecer en el campo Amanecer en el mar Amanecer es tan bello que Amanecer es amar Yo quisiera hacer sanzón Yo quisiera hacer sanzón Yo quisiera hacer sanzón Para quererte Y que tú fueras salida Y que tú fueras salida Para aborrecerte Quisiera hacer sanzón Para quererte que tú puedas dar vida vamos revécese y que le empezó para quererte que tú puedas dar vida vamos revécese y que le empezó para quererte que tú puedas dar vida vamos revécese He elegido estos sandangos porque, como habéis oído... ...he compuesto uno dedicado a él, porque él se lo merece... ...y aparte pues me he aprendido sus bulerías... ...bueno, una de tantas cientos de bulerías que él tenía... ...pero esta era muy representativa de él, ¿no?... ...de su forma de cantar... ...y bueno, espero que a la gente le haya gustado mucho... ...yo me voy muy contento". ¡Viva! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya está! ¡Viva! Sé que floreca la rosa... ...no me la deje en sombra... ...sobre tu imagen marchita... ...floreca la rosa amarilla... Tiene el diente de tu cielo, la agua de tu mejilla, señor que florezca la rosa, no me la deje en soltar. El cielo tiene amine, con rosa le da alegría, entre rosa y rosa, la rosa de maravilla. Le, 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 le Rallo de aurora aparece, hay un arca en la vida, una ala como tormenta, los ojos como no calma con su mano, la acua de su mejilla, señor que florezca la rosa, no me la deje en santa. Le 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 le. ¡Señoras! Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yerma, que en tu vientre la llama oscura de la tierra no se quede en sombra! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya tiene 16. ¡Vamos allá! 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 en el suelo será que quiere coger floresilla y romero va a ponérsela su vida en el ala del sombrero una oración rociera porque me enseñó el rocío Ave María a ponerme en los aones a apretarme bien la faz y a colocarme el sombrero a coger camino recto porque roció el cielo con él fue el primer camino mi primer trago de vino noche de estrella y romero tamboriles por los pinos cantaré por los senderos él señaló el horizonte ya entre pina y monte una blanca armita asoma y yo le di el primer viva viva esa blanca paloma la luz de mi mañana eres rocío y bien guapa las manos que me inspiran solo tú eres mi noche y mi día tú mi esperanza la pasión siempre encendida eres tú mi marina calma los ojos que me guían eres tú la fe del pueblo mío tu nombre llevo en mi alma ay rocío que en mil sentidos te clava mi mujer pa' decirte que te quiero deja que yo le cante al mundo entero hasta rompa mi garganta que no hay amor más sincero que al monte bajo tu andar eres reina de los cielos rocío de la mañana eres reina de los cielos eres madre soberana eres humilde ardejana eres la fe de romero rocío de la mañana eres de al monte lucero eres hija de santana eres madre soberana eres la fe de rociero rocío de la mañana para ti para ti toca toda la campana y eres patrón de al monte eres patrón de al monte rocío de la mañana muchas gracias rocío rocío domínguez hoy con sevillanas sevillanas rocías ríndanse porque están ante una semifinalista de tierra de talento con el maestro Alejandro Romero Pepe Pulido y el gran Javier Teruel hoy sobre el escenario aplaudan a estos tres monstruos rocío gracias felicidades creo que la tercera no ha llegado sin que todas las estrellas estuvieran encendidas Manuel hoy está siendo un día con mucha presencia del flamenco en muchas de sus vertientes pero muy muy rociera así que como es nuestra última participante de la noche de hoy y por cierto querido miembro del jurado han decidido celebrar con un pleno 3 de 3 eso ha querido el sacrosanto lo han merecido así ha sido sin lugar a dudas rocío felicidades por tu actuación y por tu santo por las dos yo siento una debilidad fíjate que no la conocía antes de entrar en el programa no sabía de su maravillosa existencia y estuve aquí el día de tu admisión tiene algo esta niña tiene algo en su forma en no sé hasta vistiendo tiene un punto eso es un plus también a la hora de subirse al escenario y tiene tiene una ventaja enorme que a veces se le puede poner también en su contra te había reñido y otra vez un poquito aunque ahora también te vas a venir a rocío con nosotros que nos vamos a ir a tocar bueno es que invita a todo el mundo yo puedo acercarme que sufrimiento tenía hasta este momento claro que sí además además allí se canta se baila se cuenta una cosita graciosa y tiene que haber a todo el mundo y algo de pica también pondrán dicho esto se nota que has dado clase con Macarena de la Torre porque la has cogido todos los giros y mira que es difícil porque Macarena tiene una voz muy virtuosa y tiene una voz muy ágil con mucha velocidad y hace unos giros entonces es magnífico pero yo quiero que seas consciente de que con tu edad y que seas capaz de poder coger los registros de todo el mundo entiendo también que tienes 15 años y que te quedas 16 llaman 16 16 que te quedas mucho por delante pero sigue ahí y ves sacando poco a poco cosas de ti que de verdad que eso que tienes es súper importante porque es muy difícil coger a cierta gente y hacer lo mismo que hacen otros es muy difícil pero a la vez te animo porque tienes algo dentro tu voz es muy bonita y tienes algo especial así que sigue por ese camino que te va a ir muchas gracias enhorabuena hemos arrancado con tu sevillana rociera junto a las hermanas Avilés hoy el alfa y el omega la cuadratura del círculo pues en ese cierre de las cuadraturas creo que Rocío de la mañana empezaba la cuarta ¿no Rocío? sí se ha hecho viralísimo con las hermanas Avilés que unos DJs italianos franceses franceses no unos DJs franceses han hecho ahí una mezcla maravillosa ha sido genial ese vídeo es oro molido hay que decir que lo grabó Pepi de Coria y lo ha cogido todo el mundo porque Nati Peluso también lo hizo viral durante un tiempo un canal turco también ha cogido ese vídeo y ahora por último ha sido estos DJs franceses que han hecho un hit con esta sevillana o sea es increíble donde va a llegar Manuel Párez Obregón y donde van a llegar las hermanas Avilés no es normal gracias Pepi de Coria gracias gracias las hermanas Avilés ahí han entrado con un remix puesto al día un remix puesto al día maravilloso querido canales Rocío Domínguez pues enhorabuena por la actuación es una maravilla porque me ha resultado una oración de verdad tenía soy pausa tenía no estaba nerviosa como la otra vez estabas pisando bien desde que has aparecido por allí tu puesta en escena maravillosa tu confidencia con los músicos también que es muy importante porque la sevillana va y viene el relentín de ellas el golpe donde se entra todo eso de verdad me ha aparecido me ha transportado lo has cantado muy bien has cantado las cuatro sevillanas que además son dispares como bien ha dicho el maestro Manuel y lo has interpretado muy bien tienes una voz preciosa sigue estudiando y sigue dándole ese corazón y adelante y te doy la enhorabuena de este momento muchas gracias a mi me pasa igual que a Manuel yo siento que tienes algo especial yo creo que que es algo especial es el sentir que se refleja en el color de tu voz ese color de la voz es algo muy bonito y si dicen que los ojos son la ventana del alma yo creo que tú eres la prueba de que la voz es la puerta del alma así que muchas gracias mariola usted le puso deberes usted se pone exigente son deberes para toda la vida artística y ella los ha tomado yo decía presentamos a Rocío que está yendo al logopeda para trabajar la respiración mientras canta además de tus clases de canto esto también hay que subrayarlo porque esta es la actitud voy a decir casi del 100% de los que vienen aquí a jugar y a hacernos felices con nosotros cada vez que hay algún comentario por parte del jurado lo que después pasa detrás es que se toma como un consejo bonito y a tener en cuenta porque eso es lo que has hecho en lugar de decir oye que me han dicho que me han puesto que me han no no te fuiste de aquí y has dicho llevan razón me pongo a hincar los codos así fue ¿no Rocío? así fue al siguiente día de salir del programa yo estoy muy contenta porque me parece que se ha notado el trabajo yo hoy he oído más timbre estaba todo más más presente no estaba todo tan susurrado es un inicio muy bueno estoy feliz de que de que esté aprendiendo a respirar de que esté aprendiendo a apoyar el sonido porque es que si no lo hace ahora que tiene 16 años aunque tenemos que hacerlo durante toda la carrera nunca podemos parar de estudiar sobre todo es una cosa que es horrorosa pero sobre todo las mujeres queridas porque nosotras tenemos muchos cambios a lo largo del mes hormonales a lo largo de nuestra vida la voz no está siempre igual todos envejecemos pero nosotras tenemos etapas de la vida que son distintas y entonces tenemos que adecuar nuestra forma de cantar tú ahora tienes una forma de cantar joven inocente preciosa pues ahora hay que moldearla hay que tecnificar tu naturaleza para que te dure siempre y no sea la naturaleza la que diga hasta aquí he llegado y sea tu técnica la que continúe contigo así que yo solo te puedo dar la enhorabuena y sigas por ese camino bien te toca elegir de quien damos lectura en el sobre que será lo que tengas que traer para semifinales Mariola Manuel Antonio o Jesús a mi me gustaría que me lo leyeran todo ole es que es verdad que desde el primer programa que cuando vine que me gustaron todo lo que me dijeron porque fueron fueron lo que tenían que ir me dijeron esto es y esto es y me ganaron todo entonces me encantaría que me lo dijeran todo pero por él y por su forma de cantar y por porque creo que que es similar a mi quiero que me le haya desafímalo el lombo Rocío ha hablado quiero oír en tu voz algo que por otro lado me apetece que hagas tuyo de mi querida Marina Heredia oh mía es que te tengo que querer ahora que ahora que es que te tengo que querer yo soy medio de granada calla es bueno bueno pongamos cartas boca arriba que tenía usted Antonio yo tenía de medios a vallos bien bien tiradísimo Jesús en tu sobre Marina Heredia no dos me lo creo dos me lo creo una buena amiga nuestra y gran artista India Martínez India Remedios Amaya y dos marinas heredias dos marinas heredias bueno mira al final te hemos hecho caso hemos leído los cuatro y ha ganado por votación por mayoría absoluta mayoría simple por mayoría Marina Heredia Marina Heredia Rocio me ha quedado había un momento que yo me quedo así como flotando porque ha dicho Marina y ha dicho ella yo no sabía si iba a decir bueno o malo y ha dicho después me encanta te encanta mucho pero miren cuáles han sido los deberes de Emanuel te ha dicho Marina Heredia pero haz lo tuyo necesitamos seguir adorando a Marina Heredia y adorar cada vez más fuerte a Rocio Domínguez esa puerta grande es tuya brava bravo esta noche me he sentido súper a gusto con muchas ganas de mostrarle a Mariola y a todos los miembros del jurado que he trabajado y que me he esforzado en conseguir lo que ellos me propusieron y además ilusionada por el género que llevaba que ya dije que son las sevillanas yo quisiera ver una evolución más profunda de Rocio porque creo que tiene mucho que ofrecer y tiene un don buenísimo que es que se queda con todo para mi siguiente desafío me enfrento con muchísima ilusión porque me ha tocado una artista que es como una de mis ídolas porque me encanta ella me encanta sus temas y como siempre más en semifinales con ganas de sorprender al jurado Marina Heredia una de las cantadoras más estudiosas de la técnica que existe y eso es lo que yo quisiera que Rocio notase a la hora de estudiar cualquier canción de Marina cualquier palo que Marina haga ¡Muchas gracias! como me duele mira como estoy sufriendo Indiferencia Me acabará consumiendo Y a tus palabras tan fortas Las emparto sentimiento Ay, cómo me duele, primo Ay, cómo me duele, primo Cuando me dices que quiero Ay, cómo me duele, primo Ay, cómo me duele, primo Cuando me dices que quiero Ay, cómo me duele, primo Ay, cómo me duele, primo Ay, cómo me duele, primo Más bonita y más hermosa Ay, más bonita y más hermosa Que tiene mi Andalucía Tú eres la más dañosa y la hoguera Me voy contigo donde tú quieras Andando por los caminos Yo voy con mi caravana Buscándola por un río Ay, para lavando la cara Que tiene el agua Que tiene el río Que tiene el agua Que tiene el río No sé qué tiene tu cara Que a mí me quita sentido Lo mismo que un pajarillo Que huela y marcha Seguro que cuando muer Ay, no, mira, no Y el agua que había bebido Da alguna rollo Y habrá calma Y volaré Ay, ay, ay Y volaré Y volaré Ay, ay, ay Y volaré Ay, ay Ay, ay Será la tierra Serán los soles Mare y luna Quien te añore Será el flamenco Quien con más fuerza Te eche de menos Y a ti te llore Será Sevilla Será Triana Será Santiago Que hay granada Será mi sueño Por siempre tuyo Será la tierra Seca y mojada Mare y luna Será la tierra Será lo sole Mare y luna Mare y luna Quien te añore Será el flamenco Quien con más fuerza Te eche de menos Y a ti te llore Será Sevilla Será Triana Será Santiago Será Santiago Que hay granada Será mi sueño Quien con más fuerza Será la tierra Seca y mojada Y tú como Dios ¡Ay, como Dios! ¡Ay, como Dios! ¡Será tu juguete! Y tocas todas las campanas Y eres patrón adormante Eres patrón adormante Rocío Toda la mañana Lo acaban de ver Y lo acaban de repasar Hoy lo hemos dicho Pleno Tres de tres Aquí lo tienen Manuel Rocío Y Mara Rey Bravo Es que no va para menos Ya lo arruntábamos De alguna manera Ellos están hoy aquí Son los tres concursantes De este especial Tierra de Flamenco Sábado de Rocío Porque sus desafíos Tenían como consecuencia Que se vieran en esta fecha Pero es que Perdón por decirlo Delante vuestra Vaya tres bicharracos En escena Vaya tres Serifinalistas Madre mía Faltan dos cosas por hacer Una Es elegir el ganador O ganadora de la noche Y la otra Irnos a casa Del Rocío De Manuel Lombo Porque nos han invitado A todos A todos y a todas Y si no nos apretamos Y si no nos apretamos Está la noche fresquita El que no quepa adentro Fuera Ya nos organizamos Ya nos organizamos Esa es el problema Cabemos Cabemos Creo Que no ha sido fácil Elegir Y miren que la decisión Es tan bonita Como elegir ganador o ganadora Que esa persona Pueda romper Sus deberes El sobre lo vemos En la mesa de Mariola Lo tengo yo No ha sido nada fácil De verdad O sea Esta noche Porque Cada uno tenemos Unas razones de peso Para que sea el ganador Entonces bueno Al final hemos llegado A un consenso No Si Mira como me miran Pero lo hemos conseguido El ganador de la noche de hoy De este Tierra del Flamenco Maravilloso Ha sido Mara Rey Mara Rey Que canta Que baila Que recita Y que hoy se dice Como ganadora En un día tan hermoso Como este Ya estamos en domingo Ahora Si quieren verlo así Del lunes de Pentecostés Programación especialísima De esta casa De Canal Sur Para estar Donde no falla nunca En la Llea del Rocío Y poneros en primerísima fila Ha sido un placer Y un honor Vivir Este especial De Tierra De Flamenco Viva el Flamenco Viva Andalucía Y vivan ustedes Tremendamente felices Nosotros nos vemos aquí La semana que viene Será la última noche De desafío Será cuando cerremos La nómina De semifinalista Para eso Falta una semana entera En medio Y va a decir Pórtense bien Pero si no van a hacerlo Sean tremendamente felices La, 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 la